Bajo las luces de neón Cuando entra baja la tensión Con esos movimientos robóticos Robo mi corazón Se provocó esa conexión Y en tu mirada la intención Todavía no sale el sol Entre el humo y el alcohol Hasta el amanecer Se apaga la luz Y nadie nos puede ver Separa la luz Y nadie nos puede ver Llegó la nave, me voy en nube La botella pa' arriba sube Todas las guayas bajando la nota Subiendo tú y que me siento en la nube Sube el volumen Nadie quiere que esto pare Todos quieren seguir de gira Hasta el amanecer Se apaga la luz Y nadie nos puede ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!